La piña que tenemos y tal. A mí una vez me dijo un técnico que siempre hay que intentar, si a alguien le va muy bien, si a un entrenador le va muy bien, un árbitro le va muy bien, no intentes, o sea, muchas veces nos fijamos en que intentamos que al otro le vaya mal para que a mí me vaya mejor, no. ¿Qué está haciendo esa persona para que le vaya tan bien? ¿Qué está trabajando? ¿Cómo lo está haciendo para que a mí me vaya igual de bien? Entonces, yo creo que eso es una, creo que tiene que ser una mentalidad sí de positiva y que tenemos que ser una piña todos. Al final, que a ti te vaya bien un partido, que a mí me salga bien el partido, es un bien común para todos. Es un bien común. Tú tienes tu objetivo, yo tengo el mío, pero al final el objetivo común es que el partido se desarrolle en las mejores condiciones, que siempre va a haber uno que gane y otro que pierde, vale, pero que el objetivo sea que todo se ha desarrollado de la mejor manera posible y que todo está controlado y que al final, pues bueno, tiene que haber uno que gane y otro que pierda, pero oye, dentro de una educación, un respeto y sobre todo un respeto por un deporte que nos apasiona a todos, que es el baloncesto. Y cuanto mejor nos vaya a todos, mejor en, no sé, yo pienso así. No, no, muy bien, pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hacemos? Yo creo que deberíamos conocernos más entre nosotros, saber tanto por nuestra parte como por vuestra parte. Yo creo, por ejemplo, los árbitros deberíamos tener más conocimiento del baloncesto, de técnica individual, de, mira, yo lo aprendí, bueno, yo aprendí, o me di cuenta, un campeonato que me fui de la U15, me fui con la selección U15 de aquí de España, a donde fui, de acuerdo, bueno. Y entonces yo estaba concentrada con ellas, con el equipo, iba a ver los entrenamientos, etcétera. Te puedo asegurar que en esos tres días aprendí mucho porque vi cómo son las jugadoras, la impotencia, lo que han sufrido en los entrenamientos, lo que han trabajado, cuando una jugada que han ensayado durante una hora entera les sale. O sea, ese trabajo que vosotros hacéis nosotros no lo conocemos, al igual que no sabéis el trabajo que hacemos que nosotros hacemos. Entonces, creo que hay un desconocimiento y gracias ahora, yo creo también al todo el tema de redes sociales, etcétera, cada vez se ve mucho más el trabajo que puede hacer un árbitro, porque es lo que tú dices, ¿no? A veces se piensa que es que nos dan un silbato y no. Yo me preparo los partidos de antes, físicamente, voy al psicólogo, hago scouting, me veo, bueno, tenemos nuestro prepartido, nos preparamos el viaje en función, y luego después me veo las jugadas, hago cortes, tenemos reuniones, test, informes, o sea, hay un mundo alrededor de la formación y del trabajo que hace un árbitro para mejorar muy desconocida, al igual que yo tampoco sé todo el trabajo que hacéis. Yo porque al final pues sigo a los clubes, etcétera, y ves un poco, pero creo que hay un desconocimiento muy grande por parte de todo, ¿eh? De todo. Gracias. 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 Gracias.